Bueno, ya estamos empacando porque nos vamos para Cali. Ahí tenemos a mi padre guardando las cosas de la cocina, las ollas. Tiene las buenas botas pantaneras porque estuvo lloviendo y el piso está con lodo. Por aquí, por este pedazo, ayer vi corriendo dos conejos con amarillo y blanco. Y acá tenemos una gran montaña. Aquí es donde llegan las nubes cargadas de agua y todas las plantas de la montaña absorben el agua bajando en forma de cascadas y así forman el río. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. Si te gustó, dale like o suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!